¿Qué tal cuando te sientas sola y te recuerdes de mi? ¿Qué tal cuando entres a tu cuarto y veas que no estoy ahí? ¿Qué tal cuando te toques tu baño y te recuerdes de mi? ¿Qué tal cuando entres a tu baño y veas que no estoy ahí? ¿Cómo si miras lo nuestro? Si siempre de amor había un gesto Nunca fui voto por los supuestos, ya no veo en esto Este incertidumbre está grabando y todos mis sentimientos derrumbando Ya no sigas llorando, juro que no quería animarte Toda mi vida pensé en amarte, ya no defraudarte Que ningún hombre ocupe mimarte, siempre seré dueño de tu parte Yo siempre que confesarte que no la quería Fue solo una aventura lo que allí se vivía Un juego seguía, solo fantasía Y me dejé llevar por su maldita hipocresía Y ahora lo estoy pagando, tú no me perdonas No me dejes solo, mi carita añora Vuelve mi señora, la que me incomoda La dueña de mis sueños ¿Qué tal cuando te sientas sola y te recuerdes de mí? ¿Qué tal cuando entres a tu cuarto y veas que no estoy ahí? ¿Qué tal cuando te toques toa y te recuerdes de mí? ¿Qué tal cuando entres a tu baño y veas que no estoy ahí? Dime qué vas a hacer cuando no esté contigo Dime quién va a amarte y a darte castigo ¿Quién va a discutir los problemas contigo? ¿Quién te va a brigar cuando tú tengas frío? ¿Quién va a comprender todo lo que has pasado? Con lo que has sufrido, con lo que has llorado Meta más que nunca tú habías superado He sido tu cura, he escuchado tus pecados Y ahora me abandonas porque yo te he fallado Escucho tus insultos quedándome callado He sabido ser un hombre, yo nada te he negado Entonces a mi favor, que tú me has considerado Estoy desesperado y me mata la agonía De tan solo saber que ya no quieres ser mía Tanto que te quería, sabes que moriría Eres la dueña de mis sueños ¿Qué tal cuando te sientas sola y te recuerdes de mí? ¿Qué tal cuando entres a tu cuarto y veas que no estoy ahí? ¿Qué tal cuando te toques toa y te recuerdes de mí? ¿Qué tal cuando entres a tu baño y veas que no estoy ahí? So, so, cari, cari frec, los vegas, el draft, tu rank, you know So, so, mellow No, 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 no... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.